Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual realizaremos de una forma súper sencilla y fácil un dibujo de un osito panda. Empezaríamos haciendo la forma de la cabeza y dibujaremos por aquí, así, la parte inferior de la cabeza, lo dejaremos así y haríamos ahora hacia arriba, esta forma. Por aquí ya iríamos bajando hasta llegar a esta parte. Dibujaremos ahora las orejas, empezaremos con esta primera por aquí y haremos esta curva hasta aquí. El otro lado empezaríamos igual, por aquí y hasta ahí. Dibujaremos ahora la nariz, esta curvita, la parte de debajo haríamos ese circulito y la boca haremos otra curvita más con esta otra justo por debajo. Los ojos haremos esta forma, por aquí y otra, igual en esta zona. En el interior haremos así y rellenaríamos este lado y por aquí haríamos exactamente lo mismo, dejaríamos ese huequecito y rellenaríamos esta parte. Ahora, el cuerpo le haremos por aquí, así, esta curvita hasta el otro lado y subimos al igual que el otro. Le dibujaremos los brazos, le dibujaremos los brazos, de una forma muy sencilla, tanto a un lado como al otro y las otras patitas igual. Haremos así un poquito picudo y por aquí lo mismo. Y ya tendríamos hecho este osito panda solo con línea. Nos quedaría rellenarle las orejas, los brazos y las piernas y engordar un poquito la zona del exterior y la boca con este color rosa. Y engordando la línea de la cabeza y un poquito aquí debajo lo de la tripa, rellenando la zona de negro y utilizando el rosa, apretando un poquito más en la parte de arriba y menos en la de abajo, este sería el resultado de este osito panda. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil de realizarle vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos.